Hola, buen día, mi nombre es Andrea. Hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, muy común, que me pidieron algunos suscriptores. Este tema es la pornografía. Bueno, vamos por partes. La pornografía claramente tiene que ver con la sexualidad, ¿verdad? Ahora, son temas muy complejos, los cuales no me es muy fácil el expresárselos. Tengo un dominio de ellos, más sin embargo ya al expresarlos no es tan sencillo, porque lo quiero decir con las palabras exactas y adecuadas, y a veces eso es un poco cañón. Y bueno, como mis videos los grabo así al aire y sin prepararlos, ya a mí me gusta ser muy natural y me gusta decir las cosas como se van dando sin tanta planificación, ¿verdad? Bueno, hay algunas personas que tienen problemas con la pornografía. ¿Por qué? Porque es un deseo exacerbado o unas ganas o un morbo. Hay muchos tipos de personas que ven pornografía. Hay personas que ven pornografía por morbo. Hay personas que lo ven porque se quieren masturbar y necesitan tener un estímulo externo para hacerlo. Y hay personas a las cuales ya se les convierte una adicción, las cuales dejan de hacer sus actividades cotidianas con tal de estar viendo este tipo de contenido, ¿verdad? Bueno, acá hay varios corrientes. Hay muchas personas las cuales son muy puritanas y no les puedes hablar de ello porque se asustan o cosas así, ¿verdad? Si lo vemos ya por un lado menos moral y más espiritual, yo les voy a platicar. Hace tiempo le platicé a un amigo y él me dijo que había otras maneras, ¿no? Que no era necesario ver esas cuestiones porque, bueno, las personas que ya han visto varios videos míos hablo de cuestiones espirituales y energéticas. Y incluso se pueden meter al tema llamado replico, las cuestiones energéticas que van más allá del contacto físico con otra persona. Entonces, la pornografía, obviamente la persona o la mayoría de las personas que la realizan, pues no están enamoradas y muchos lo hacen por dinero. La gran mayoría, algunos lo pueden hacer por morbo, pero al fin y al cabo es una energía densa. ¿Con densa qué me refiero? Es una energía pesada, la cual no es una vibración alta. También tengo un video en el cual habla de cómo elevar la vibración. Pásenle por ahí abajo para que lo chequen. Entonces, bueno. Bueno, y bueno, como les comentaba en este video, pues acá no queremos hablar de qué está bien o qué está mal, porque cada quien. Pero, pues no es una energía de alta vibración, de alta frecuencia. Es una energía baja y, pues, a la larga, pues no nos va a traer grandes resultados, ¿no? Y menos cuando se convierte en una adicción. Acuérdense que la energía sexual es la energía de la creación. Todos venimos del sexo. A quien no le guste, pues así es. Entonces, es la energía de la creación. Hay quien habla que es la energía más fuerte. Yo creo que no es la más fuerte, pero sí es de las más fuertes. Y bueno, si no la sabemos manejar, tanto nos puede construir como nos puede destruir. Dentro de ello, pues, está lo que es la pornografía, entre otras prácticas, ¿verdad? Pero bueno, acá en este canal no juzgamos ni criticamos. Simplemente yo doy mi punto de vista en base a mis experiencias, en base a las experiencias de las personas, de mis pacientes. Y siempre me baso en la enseñanza y sabiduría de los grandes iluminados a lo largo de la historia, entre ellos, pues, Jesús, Buda y Lao Tse y todos ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, no es un proceso sencillo el de un día a otro dejar de ver para las personas que están muy acostumbradas a ver este tipo de contenido. No es un proceso muy sencillo. Yo siempre recomiendo la meditación. Como lo hablo en el primer video de este canal, la meditación no es cerrar los ojos y inhala, exhala. Eso es parte de eso, está bien, pero eso no es la meditación. La meditación es permitirte sentir, es el no privarte de nada, porque cuando te privas de algo sale peor. Eres como una bomba que estás acumulando, acumulando hasta que explotas y es peor. Si sientes esa necesidad, hazlo. No te prives de nada, más sin embargo, empieza a tomar conciencia de lo que estás haciendo. Empieza a sentir. Esto me hace sentir bien, me está generando un bien. Porque acuérdate que te puede hacer sentir bien corporalmente, pero emocionalmente te puede hacer sentir mal. A mí en lo particular, corporalmente me puede hacer sentir bien, más sin embargo emocionalmente no, ¿verdad? Entonces ahí ya no hay un equilibrio. Una suscriptora me comentaba de las cuestiones holísticas. Las cuestiones de que tienes que pensar, sentir, igual. En teoría sí, ¿verdad? Pero la mayor parte de las personas, pues no son así. Piensan una cosa, hacen otra y sienten otra. Entonces acá la cuestión o lo ideal es, pues lo ideal es sentir, pensar y bueno, sí, sentir, pensar y actuar de manera holística o de manera igual. Esto solo se logra con disciplina, con práctica. O sea, en esta vida nada es gratis. La mejor manera de lograr todo esto es meditando, comiendo sano, teniendo pensamientos limpios. Y esto se puede y es posible, ¿no? Solamente es hacerlo. Si en este momento de tu vida tú te encuentras con esa cuestión y eso te hace sentir placer, pues vívelo, ¿no? Sin perjudicar a nadie, como dicen siempre. Pero sí, ve tomando conciencia. Si te sientes mal emocionalmente y no por el que dirá la gente. Es una cuestión de emocionalmente propia. Nadie se va a enterar ni nada, es por ti. Obviamente algo no está bien, algo no está fluyendo, ¿verdad? Todos tenemos una intuición, todos tenemos sexto sentido, como le dicen. La cosa es que muchas veces no le hacemos caso y por no hacerle caso, pues terminamos de una manera que no debería, ¿verdad? O que no nos hace, que al final no queremos terminar. Entonces acá la cosa es empezar a meditar, empezar a sentir, es no tener tanto tabú y claramente no perjudicar a nadie. Simplemente hacer lo que a ti te gusta y no perjudicas a nadie. Pero también ser consciente cada día más y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Dentro de ti, claro. ¿Me siento bien? Ay, pues me siento bien del cuerpo, pero emocionalmente me siento muy cansado, me siento muy desgastado. Siento que no tengo control de mí, entonces ahí ya es un problema, ¿no? Y ese problema, el único que lo puedes resolver es tú. Simplemente es tomar conciencia cada instante, no nada más cuando cada año, ¿verdad? De que, ay, en año nuevo me acuerdo lo que no hice. Así que es estar tomando conciencia de lo que estás haciendo, no de lo que no hiciste o de lo que vas a hacer. De cada cosa que estás haciendo, no tanto analizar, sino sentir. En verdad estoy haciendo lo que me gusta, en verdad me siento bien. Si te sientes bien, adelante. Mientras no dañes a nadie, está súper chévere. Por acá abajo, a quien le interese, les puedo dejar algún PDF, no sé si se puede apuntar en la cajita de descripción. Pueden enviarme un mensaje con su número y les puedo enviar PDF para todas estas cuestiones de meditación y cuestiones que les van a hacer de mucho bien. Dejen su comentario, yo sé que a mucha persona le da vergüenza, pero al fin y al cabo no te tiene que dar vergüenza. Todos venimos de allá, ¿verdad? Entonces, bueno, suscríbanse a mi canal y bueno, este canal es con mucho amor. Los quiero y las quiero muchísimo y espero ayudarles. Que tengan un excelente día.